Música Ponla aquí No veo Corta A dos cámaras A Anoréfico Yo lo pego Yo lo he visto Corto de nuevo Y ahora Ahorita va a aparecer tu carta No Esa carta no es Esa carta no es Esa carta es la carta chismosa La que le dice ya ¿Sabe por qué es la carta chismosa? Esa carta A decir qué carta es la que ha elegido Víctor A ver Me dice Que la carta que le dio Víctor Esta Acá Música 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 Música